Agradezco a los organizadores de la conferencia la bondad de invitarme como científico social y como ingeniero a dirigir unas palabras a ustedes en cuanto a la reducción del riesgo de desastres y la gestión del riesgo de desastres. Agradezco particularmente, si hago excepción, a don Julio por su amistad y bondad sobre los años y cada vez que nos encontramos aquí en Perú o en otros países. Gracias. Hablaré de español libremente, no voy a usar PowerPoint ni notas. Si hay algún problema de comunicación o de entendimiento, entonces lo resolvemos después, me imagino. Entonces, voy a buscar como buen inglés, limitarme a los 30 minutos que me han asignado. Y lo que voy a pretender hacer, en el poco tiempo disponible, para un poco contextualizar el debate que pudiera haber aquí, es trazar un poco los cambios importantes que han sucedido en términos de la forma en que conceptualizamos, imaginamos la tensión que damos como sociedad al tema que fue primero organizado en torno al tema de desastre y que paulatinamente ha ido migrando hacia el tema de riesgo de desastre y, por supuesto, desastre de una forma social. Y esto lo hago porque reconozcamos, no solamente en el tema de gestión de riesgo, pero también en otros temas como la pobreza, la enfermedad, la locura, que con la evolución del concepto, con experiencia en la práctica, con lo empírico de nuestras observaciones en casos, en este caso de desastre, nuestras ideas, nuestra forma de ver el problema y, en consecuencia, nuestra forma de organizarnos para atender el problema, cambian históricamente, no son estáticos. Y efectivamente, sobre los últimos 50 años, ha habido enormes cambios en la forma en que concebimos el tema de riesgo y desastre, y enormes cambios en términos del tipo de organización y la gobernanza para el riesgo y desastre que instrumentamos. El primer vicepresidente preguntó hoy de mañana cuál es la mejor estructura organizativa. Reconocemos desde el principio, y este fue indicado de una forma bastante ágil, hace unos años, en un libro sobre grandes ciudades y riesgo, por un profesor de la Universidad de Reyes, James Mitchell, que manifestó que normalmente el avance en conceptos, ideas, concepciones sobre el problema, son muy adelantados a las transformaciones que la sociedad da a través, en este caso, de la gobernanza del riesgo para atenderlos. Y podemos manifestar de una forma muy contundente, con base en las bases de datos sobre los desastres en el mundo, las perdas y daños sufridos, y todo publicado en el Global Assessment Report de Naciones Unidas en sus últimas tres ediciones, que las perdas y daños asociados con eventos físicos dañinos aumentan continuamente. Lo hemos, a través de los sistemas implementados, logrado reducir de una forma, no significativa, pero de una forma compensatoria, las perdas y daños frente a eventos físicos, que con más y más persistencia, parece que eventos más y más pequeños, causan más y más daños. Y ahí reitero un poco los comentarios del señor vicepresidente. Entonces, obviamente hay necesidad de considerar dónde hemos ido y dónde podemos ir. En este sentido, tal vez, muy rápidamente, vale la pena repasar la forma en que el sistema de Naciones Unidas, en representación tal vez del sistema internacional, frente al tema del riesgo de desastre, han evolucionado en sus ideas y sus institucionalidades, a lo largo de los últimos 40, 50 años. Porque en esa evolución misma se capta parte de ese movimiento que hemos visto, donde hemos migrado de una léxica en todo la gestión, que hablaba de atención de desastres, manejo de desastres o emergencias, hace una léxica, una nomenclatura, que más bien habla de gestión integral del riesgo de desastres. Y en manifestarse, manifestar eso, yo sé que no es en todo el mundo que esa transición en nomenclatura se ha ocurrido. Yo trabajo particularmente en América Latina, pero sí he trabajado en los otros cuatro continentes. Reconozco, por ejemplo, en Australia, que aún se habla de emergency management, un tema que tal vez desapareció del léxica familiar en América Latina hace varios años, a ser sustituido por otras nomenclaturas que capten conceptos con significado tal vez distinto o lo mismo, pero manteniendo el status quo del idioma que utilizamos. Entonces, Naciones Unidas, si rápidamente pasamos, y les invito a fijarse en las palabras mismas que describen las institucionalidades, comenzó con la Organización de Naciones Unidas para la Respuesta a Desastres, creado UNDRO a principios de los 70s o finales de los 60s, y Ricardo May no me puede corregir en las fechas, para atender desastres, como su nombre indica. A lo largo de los 70s fue incitado a considerar adicionalmente el tema de preparativos y prevención de desastres. Y a raíz de su trabajo, otras instituciones, por ejemplo, en América Latina, OFTA, la Oficina para Desastres de AID, y la Organización Panamericana para la Salud, instituyeron sus programas de preparativos en desastres que tuvieron gran incidencia en la región en los 80s y desde entonces. UNDRO evolucionaría posteriormente en los 90s, con la reforma dentro de las Naciones Unidas en el 97, hacia lo que era el DHA, el Department of Humanitarian Affairs, el Departamento de Asuntos Humanitarios, y posteriormente OCHA, la Coordinadora para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que subsiste hoy en día. Vino la década o decenia internacional para la reducción de los desastres naturales, y fíjense en la palabra que fue utilizada varias veces hoy en la mañana, en las intervenciones. La conferencia Yokohama en 94, bajo el lema de aumentando la seguridad de los países, comienza a introducirse actitudes más formadas en términos de prevención, mitigación, lo que hoy en día llamamos reducción de riesgo, participación comunitaria, descentralización. Después, con la transición a fin de esa década, entramos en la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres. Y fíjense que la palabra natural desapareció. Esa estrategia en términos del nombramiento adentro de Naciones Unidas, hacia el final de la Estrategia, llegando a 2015, el nombre de la Organización de las Naciones Unidas será la Organización de las Naciones Unidas o la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y Sendai, y la Estrategia bajo el lema de Aumentando la Resiliencia de Países y Comunidades. Y Sendai será para la Reducción del Riesgo de Desastre. Entonces, yo les invito a nada más considerar rápidamente esta transición de una aplicación de conceptos, nociones, organización que concentre esencialmente en el tema de respuesta hacia Sendai, donde el dominio del discurso del prólogo es en términos de la reducción del riesgo de desastre. O sea, no llegar a tener tanto desastre para poder atender. Y es el reconocimiento del seguimiento, del crecimiento de las pérdidas y daños sobre los últimos 40 años con innovación, esfuerzos piloto, pero en muy pocos casos, en muy pocos países, una reducción significativa en el crecimiento hacia el futuro. Y eso ya exige que nosotros ponemos más atención a ese factor de cuál es la mejor organización, cuál es la mejor gobernanza, cuál es el mejor sistema para interrumpir este proceso continuo que con cambio climático pudiera, por supuesto, aumentar el número de estresores presentes. Un segundo punto de introducción y este lo voy a hacer deliberadamente porque hay muchas cosas que aprendemos históricamente y por la lentitud de la transformación en roles y funciones y organización e intercambio, conceptación y colaboración y cooperación nos atrasamos en el avance de transformaciones que necesariamente tienen que hacerse. Y lo hago porque es una conferencia con ingenieros y no es una crítica de los ingenieros, aunque pudiera tener cierta parte implícita en cierto momento en la historia. Hay un profesor ya que nos dejó, Gilbert White, muy famoso en los Estados Unidos por su adhesión a un corriente de pensamiento de la ecología humana fundado en la Universidad de Chicago en las primeras décadas del siglo pasado por Harlan Burroughs, quien en 1936 escribió un artículo criticando el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos por haber decidido que la forma de controlar inundaciones, deslizamientos y otros eventos en la cuenca del río Tennessee con la creación del Tennessee Valley Authority, la autoridad del Valle de Tennessee, fuera dependiendo completamente casi en la construcción de diques y control de inundaciones a través de presas. Y dijo muy claramente que debe ser acompañado, no sustituido, acompañado por planificación del uso del suelo, planificación ambiental y transformaciones en el comportamiento humano. Esa advertencia en 1936 pasó inadvertida durante muchos años y con las grandes inundaciones del río Mississippi en 1991 se tuvo que reconocer explícitamente que el problema de sedimentación del río, el problema de la ruptura de diques, etc., exigía una visión más integral. Entonces, yo lo menciono porque ese era 36, que Gilbert White anunció un factor que ya es casi la base de una de las concepciones más avanzadas de lo que es la gestión integral del riesgo. La combinación en dosis adecuados de mecanismos desde lo social, la sociedad, hasta la ingeniería y hasta las ciencias de la Tierra. Y para mí es interesante cada vez que uno tiene la oportunidad de dirigir palabras a una concurrencia como hay hoy en día. Y la semana pasada me dieron el privilegio de dar la conferencia inaugural en una conferencia sobre ciudades, sobre volcanes, en que había 500 volcanólogos acompañados por gente de ciencia social, planificación, que cada vez que uno da una conferencia se da cuenta que el número de personas en este tema es ilimitado, que viene de disciplinas muy diversas. Y todos tienen un interés en el tema de reducción de riesgos de desastres, pero muchas veces no nos conocemos, no comunicamos, no articulamos un concepto único en común. En consecuencia, este tipo de reunión y la oportunidad para ciencia social, ciencia física, ciencia ingeniería de comunicar, de hablarse, de entenderse, de escucharse, es absolutamente magnífico y uno felicita mucho a los organizadores la oportunidad de realizar eso. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se han dado a lo largo de los últimos 40 años que nos ayuden a entender la forma en que esta transición de una atención predominantemente a la respuesta a desastre ha evolucionado a lo que estamos llamando en América Latina cuando menos gestión de riesgos de desastres? Y hay numerosos factores conceptuales de práctica de evidencia empírica que han incitado esta transición. Por supuesto, un primero es una ampliación de la noción de causalidad desde un entendimiento de lo que Kenneth Hewitt habló del fisicalismo donde la amenaza física es equivalente al desastre, el sismo es el desastre. Es un entendimiento informado por factores desde la sociedad y que implicaban que la causa de desastres no es una relación unilateral entre amenaza física, evento física y una sociedad neutral. La sociedad misma cree condiciones que garantizan que ciertos sectores, ciertos países, ciertas regiones y poblaciones sufren más que otros. Y este ha evolucionado con el tiempo, con el desarrollo del tema del riesgo, particularmente con la teoría sobre vulnerabilidad y exposición para socializar nuestro conocimiento de riesgo y de desastre. Conjuntamente con este movimiento ha habido un creciente reconocimiento cuando tratamos los factores sociales, económicos, políticos que intervienen en la construcción de riesgo en la sociedad que mucho de ese proceso es, y eso fue mencionado en la introducción hoy en la mañana, por un proceso de lo que estamos llamando construcción social del riesgo, donde un proceso de desarrollo desviado, skewed development, ayuda a crear condiciones donde ciertos segmentos, sectores de la sociedad están bajo riesgo. hay factores estructurales en la economía, hay necesidades basadas en idiosincrasias, ideologías distintas de crecimiento, que cambian con los modelos mismos hacia la globalización hoy en día, que generan condiciones que son transformadas en lo que las Naciones Unidas han llamado impulsores del riesgo y que conducen a la construcción de riesgo en la sociedad. Los impulsores particulares que mencionan con persistencia son precisamente ordenamiento territorial y uso del suelo mal logrado, mala administración o gestión ambiental de manejo de ecosistemas, procesos de crecimiento y densificación de población en zonas expuestas a amenazas en la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.